Es la gracia, es la gracia del Señor Y en el conocimiento de Jesús el Salvador Es la gracia, es la gracia del Señor Y en el conocimiento de Jesús el Salvador Él necesita a siervos como tú Para librar la juventud Del paraíso blanco que encontró Que muerto en vida no dejó Habla de Cristo, de su gloria Que no es pasajera y le da victoria Hada de Cristo, de su gloria Que no es pasajera y le da victoria Luz y camino tú encontrarás Jóven escapa de esa trampa Luz y camino tú encontrarás Jóven escapa de esa trampa Crece y madura en la gracia del Señor Y en el conocimiento de Jesús el Salvador Crece y madura en la gracia del Señor Y en el conocimiento de Jesús el Salvador 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 Y en el conocimiento de Jesús el Salvador